En algunos sitios ahora haríamos unos minutos de descanso, pero estamos tan a gusto que yo creo que... Bueno, a mí siempre alguno dice, no cuentes anécdotas, pero una vez, una niña, yo soy maestro, ahora me jubilé, entonces como ahora en torno a la iglesia, no me veía bien, dice, oye, Arturo, me dijo mamá que te preguntase ¿Qué es lo que bebías entre canción y canción? No cuentes anécdotas, pero después la gente dice, si te bien contará, bueno. El que me riñe es marino, pues tiene horario. Bueno, ahora vamos a interpretar una obra que debe ser la segunda vez que la interpretamos, creo. Mi libertad es una manera, no está muy oída, pero seguro que les va a gustar. Habla un poco de la libertad, se refiere algo a Cuba y, bueno, a ver lo que cada uno saca. Esa es la segunda vez que la mandamos al público. Esperemos que les guste. Junto a la orilla del mar, el corazón, era una linda manera, que llenó el corazón, y el horizonte divina, con el atardecer, un venero que no ha traído del son de esta bella canción. Va surcando los más, busca felicidad, la cambiota y su escorta, su compañera y su capitán. Va surcando los más, busca felicidad, busca felicidad. Buena, buena, cambiota, mi fiel compañera y mi buen capitán. A la orilla del mar, esto es la canción, era una linda manera, que llenó el corazón. El horizonte divina, con el horizonte divina, con el atardecer, un venero que no ha traído del son de esta bella canción. Es un marco de bella canción, es un marco de bella, que de goba llegó. Busca una compañera que allá en La Habana no encontró. No encontró, va surcando los más, busca felicidad. Buena, buena, gaviota, mi fiel compañera y mi buen capitán. Mi libertad. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena.